MÚSICA 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 Cuando comenzamos con la lucha por el matrimonio igualitario en Argentina, la verdad es que era una utopía, era plantearse un objetivo de máxima, para ir logrando cosas en el medio. Muchos nos decían, pero usted está loco, saben que esto no se puede, esto no va a pasar en Argentina, faltan muchos años, y la verdad es que en algún lugar, de cada uno, nosotros y nosotras como activistas, sentíamos que, bueno, que capaz que nuestros hijos y nuestros nietos, en algún momento iban a ver esta igualdad. Y bueno, sin embargo, fue mucho más rápido de lo que pensamos, ¿no? Empecé a la indistancia de los noventa y hasta el discurso de las organizaciones era distinto. Nuestra relación con el Estado era una relación de confrontación, no había diálogo, no había espacio para el diálogo, no había algún intercambio, era un intercambio que nos llenaba de bronca, de enojo, de furia, y la única respuesta para las respuestas que había del Estado era la manifestación, el escrache. Las organizaciones ni siquiera hablábamos de igualdad, hablábamos de diversidad, hablábamos de diferencia, porque no queríamos incluirnos en esa sociedad que había en ese momento, no queríamos incluirnos en ese sistema que había en ese momento. Entonces, hablar de igualdad era asimilarnos a eso, a eso que considerábamos tan injusto. A partir del 2003, eso cambió en Argentina, ¿no? Inmediatamente, una de las primeras leyes que se aprueban en el gobierno de Néstor Kirchner, es la ley nacional de migraciones, que es una ley de absoluta inclusión. En el 2004 nos convocan a las violaciones de diversidad sexual por primera vez en la historia. Al gobierno de Néstor en ese momento, después de la Cristina, que queríamos ir por matrimonio igualitario, nos dijeron, bueno, nosotros estamos de acuerdo, generemos las condiciones. Y la respuesta inmediata del gobierno en ese momento fue trabajemos juntos para generar las condiciones para que esto sea una realidad. Cuando se aprobó en España, un país culturalmente muy parecido, Argentina, sucedían varias cosas que nos hicieron pensar y nos hicieron sentir a las organizaciones que era posible avanzar también por matrimonio igualitario y la ley que era argentina. De Néstor nos decía, bueno, hasta acá llegaron, el Senado no va a aprobar una ley como esta, esto ya lo sabe, bueno, pero por lo menos tienen media sanción, esto es un avance. Y ya nos habíamos entusiasmado tanto de que habíamos conseguido el dictamen, que habíamos conseguido que lo vote la Cámara de Diputados, y nos convencimos de que podíamos lograr que lo vote el Senado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Nos casamos hace cinco, nos casamos previo a la ley de matrimonio igualitario por un recurso de amparo, porque entendíamos que nuestro amor tenía que tener los mismos derechos que cualquier pareja en el mundo Nosotros presentamos un reclamo en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires y concretamente pedimos que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que se interpretaban para restringir el acceso de las parejas al mismo sexo al matrimonio civil y la justicia de la Ciudad de Buenos Aires nos dio la razón Formamos parte de las nueve parejas que nos casamos antes de que se apruebe la ley en Argentina que fue un modo en el cual tuvimos de ejercer una presión de la sociedad al Parlamento para que discuta de una vez por todas el reconocimiento de nuestras leyes que es lo que hoy estamos disfrutando Cada país que ha avanzado en este tema tiene su historia, su realidad Nosotros sentíamos que la realidad en Holanda, en Sudáfrica era muy distinta a la nuestra Sin embargo, bueno, se avanzó en España, se avanzó también en Argentina, se avanzó en Uruguay y creemos que va a seguir avanzando en el mundo porque la igualdad es un camino que es muy difícil de desandar Incluso la gente que estaba en contra de la ley matrimonio voluntario A partir de la aprobación se va dando cuenta que todos esos prejuicios, esas cosas que dijeron que iban a pasar y que se iba a acabar la familia y que se iba a destruir la sociedad Lo único que pasó es que algunos vecinos, algún familiar, algún amigo simplemente tienen sus derechos reconocidos y son más felices y pueden acceder a los derechos a los que no accedían y eso es todo y eso es maravilloso Ellos son herramientas para la igualdad y herramientas para luchar contra la discriminación y la violencia que vive nuestra marginal en todos los ámbitos de su vida el trabajo, la familia, la escuela con las mujeres hemos conseguido la igualdad jurídica hace muchísimos años ya en muchos países del mundo sin embargo la igualdad real todavía es algo, es un objetivo pendiente Para María Ricci, there is still a long road ahead She's tackling what could be her biggest challenge Legalizing abortion in Argentina We'd love to have your input So if you know someone who's helping change the world Drop us a line at an at cctv-america.com Or tweet us at cctv-america Tell us about a game changer you would like to see on America's Now America's Now